Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y estamos aquí en un nuevo vídeo más por el canal Y hoy sinceramente me ha apetecido jugar con Tachanka La verdad es que estoy un poquito cansado de utilizar siempre lo mismo Estoy un poquito cansado, ¿no? De utilizar siempre los mismos personajes, ¿no? Y qué mejor personaje, qué mejor personaje que no haya utilizado mucho Que Tachanka Dame un segundo que vaya a coger el mando, el aire acondicionado Que sinceramente si yo no me pongo el aire en estos momentos Mientras grabo yo sinceramente me da un patatús Y la verdad es que no queréis que vuestro youtuber favorito Pues se quede un poquito seco, ¿no? Que digamos Así que eso, estoy con Tachanka Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a venderles pastelera, parece ser, así que Pues vale Rompemos ese drone de Twitch Y nos vamos a poner aquí con esto Mira, va Nice Chapamos aquí Vale Chapamos aquí Venga, va Estrategias, ¿eh? Estrategias Estrategias del mejor Tachanka del universo Mira, 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 mira ¡Eh! Impresionante, ¿eh? Mejor estrategia ever, chaval Venga, va Vamos a ver qué puedes hacer, chavales Venga, va Me acabo de despertar Tengo una voz de mierda Bueno, me lo notaréis ya muchos de vosotros Y sinceramente Pues eso, ¿no? Me acabo de levantar No tenía ganas de utilizar a los personajes que siempre utilizo Digo, pues mira, pues me cojo a Tachanka Sacamos la torreta de Tachanka un poquito a pasear, ¿sabes? Que de vez en cuando, pues no está mal tampoco Y ya le damos caña, ¿sabes? Bueno, todo capitán en... En... En pastelería Voy a ver si me pusea Si me pusea está muerto O sea, te lo digo yo Míralo Ahí está Ahí está Ok Venga Última, ahora le va Teo de Fischer He dejado de Fischer ¡Eh! Impresionante Es que es lo que te digo yo Que... Que Tachanka está en la casa, papá Tachanka 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 está en la casa, papá ¡Tachanka! Cuando quiere sacar su torreta Y encima lo lleva el Palotas Va volando Tachanka Vale, va a bajar por lojas 100% además Vale No creo que se tire, también te digo, ¿eh? Tipo por el balcón, ¿sabes? No, lo tengo en loja Y su red ¡Buena! ¡Nice! ¡Qué buena, chavales! ¡Sí, señor! ¡Bien jugado! Tachanka está en la casa Muy bien jugado Papá, ¿eh? Había un drone Spoteándome Bastante nice Sinceramente Le hemos metido buena torta Al capitão Sabía que me iba a tirar el fuego Por eso le he hecho el Prifar Un poquito antes Vamos a seguir cogiendo Tachanka Ya que estamos Con Tachanka Pues vamos a acabar con Tachanka Amigos y amigas, ¿vale? ¿Qué tenía Tachanka? Vale, tenía alarma Y alambre Yo creo que nos sale A ver, yo creo que nos vamos a quedar en piano Yo creo que nos vamos a quedar en piano Y sinceramente creo que Unos alambres Yo creo que es lo que mejor viene Ahora mismo Aunque sinceramente No sé dónde me voy a quedar Cien por cien Pero la verdad es que Si te tengo que decir algo En piano No estaría mal Pero en coca tampoco ¿Vale? Así que Cogiendo fumador ¿Sabes? Pero Vamos a ver Vamos a ver Primero vamos a reforzarlo Luego vemos Tal, no sé qué Por cierto Muchas gracias A Bueno A los 40.000 suscriptores Que ayer llegamos ¿Vale? Os lo agradezco muchísimo Os quiero Os amo Ya sabéis Si te gusta el vídeo Pues bueno Puedes dejar tu like Una rica suscripción Que como digo Pues totalmente gratis Y encima a mí Pues me apoyas un montón ¿No? Y me animas mucho ¿No? A seguir con el canal A seguir sacando vídeos Y la verdad es que Como digo Se agradece mucho ¿No? Eh Vale Mira Yo lo que iba a decir Es quedarme aquí ¿Sabes? Tipo hacer esto Hacer esto Ay ¿Por qué no se ha puesto? ¿Por qué no se ha puesto? Vale Ahora Y romper esto ¿Sabes? Así mejor Así mejor ¿Sabes? Y la pongo aquí Estoy un poquito más cubierto Si me tiran una granada Creo que no me dan Porque se quedaría aquí ¿Sabes? Aunque la podría poner Un poquito más a la izquierda ¿Eh? También te digo Pero Sinceramente La verdad es que aquí está bien No te vas a mentir Bueno Esa Esa Maru Que venía un poquito A anunciar Pues la verdad Que se ha ido un poquito Achantada ¿No? Podríamos decirlo ¿Vale? Está decapitado en la ventana Nada Pues nosotros No podemos quedar aquí Amigos y amigas Vamos a aguantar un poquito ¿Vale? Lo tenemos en la ventana Ahí puedo hacer un prefer Pero lo puedo llevar ¿Eh? También te digo Vale Perfecto Pues el prefer Me lo he llevado yo ¿Me ha visto el primero? ¿Qué pasa, bro? ¿Me ha visto el primero? No, simplemente ha sido un prefer Vale, bro Ha sido un prefer Nada más Me lo he llevado Por tonto Yo que sé Me pensaba que no iba a disparar Justo cuando yo piqueo ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Sinceramente ¿Qué quieres que te diga? No me lo esperaba Hostia La que le ha fallado Compadre La que le ha fallado Amigo Estás un poquito Efe ¿No? Se podría decir Arriba Arriba Ay, Dios Santo mío Bro Vaya tela Tío Dios Detachán Cámen Bueno, pues La mira No sé qué hace Sinceramente La verdad Es que la mira Está un poco Empanadita No sé La verdad Pero bueno Confío Confío en mis compañeros Confío en mis compañeros Aunque Estar un poquito De lateral Tienen buenas posiciones La valquiria Está en fumadores Creo Así que ojo con la valquiria Porque se puede hacer la ronda Si no le ven Eh Ojo con hatch Ojo con hatch Ojo He dicho Ojo con hatch Mi inglés Es impresionante En verdad Buen c4 Amigo Venga Esa posición Tío Es muy surrealista Donde está subido El katkan ¿Sabes? Ya te deja tu c4 Ahí amigo Lo has dejado bugueado Lo has dejado bugueado Amigo Buena Es Ay Qué poquito Le ha faltado Para hacerse la double kill Bueno Es un piano Él es Está en piano Va a abrir Va a abrir freezer ¿No? No sé si la mira Sabe que su mira Está rota Pero no sé si lo sabrá Pero la verdad Es que XD Sinceramente A ver Vale Se han tirado A hatch Buen c4 Buen c4 Se va para piano Tío El katkan Hostia Plantando Go 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 Buena Nice Señoras y señores Podemos morir nosotros Pero escúchame Mi equipo Mi equipo Titánico Eh Mi equipo Cuando tiene que estar Y cuando verdaderamente Lo necesito Está Eh Titánico Mi equipo Me gusta el equipo que tengo Me gusta la plantilla Que estamos formando Nuevos jugadores Messi se queda Depay viene Tal Tal no sé qué Ojo Eh Tipo Ya sabéis tal Me gusta la plantilla Que se va formando Tal no sé qué Tenemos buena Tengo buena Aniliación Tengo No sé ni lo que digo Ya tenemos buena plantilla Tengo buen centro campo Tengo buena delantera Así que bastante nice Sala de lectura Yo sinceramente he dicho Que no me iba a coger otro Pero ahora que no fuese Tachanka en esta partida Así que voy a guardar mi palabra Y sinceramente Eh Yo Voy a Coger Tachanka Voy a coger Tachanka Sinceramente la misión Que teníamos con Tachanka La hemos cumplido Hemos matado a una persona Con Tachanka Así que Está bastante nice Sinceramente No tengo ningún tipo de queja ¿No? Eh Perfecto Vale Muy bien Eh A poner Vale Esto Habría que Abrirlo Sinceramente Yo creo Vamos No lo sé Esto habría que Que abrirlo Eh No sé si van a querer Defender Trenes Tío Pero bueno Sin más Escúchame Me voy a quedar aquí Fijaos Me voy a quedar aquí Y ya está Vamos a reforzar bro Vamos a reforzar Que luego pasa Lo que pasa Vale Eso está reforzado Voy a reforzar Esto no Voy a reforzar Esto sí Por si acaso Por si alguien Se quiere quedar En trenes Que esté un poquito Más Cubierto Dejémoslo ahí Vale Voy a poner Incluso unos alambres Aquí en trenes Por si Deciden Pushear O lo que sea Vale Alambres aquí Perfecto Voy a poner Esto aquí Vale Nice Y Los últimos Alambres Que tengo Los voy a poner Aquí Perfecto Me gusta Nice Chapamos esto Bien Me gusta Y ponemos Esto aquí Perfecto Nice Perfecto Bueno Está un poquito XD También te digo Está un poquito XD El mueble Está más subido De la cuenta Bro Fuck La cabeza Del tío No sé Si la voy a ver Esto ya No me convence El mueble Está subido Un poco Tío Buah Buah No me convence Bro Dejar esto Aquí Me la voy a jugar Bro La voy a dejar Ahí Y me voy a quedar Por aquí Ok It's bridging Vale Me abro Me voy a quedar Típico Mueble Vale Tachanka Ya no Vamos La tachanka Ya no La vamos A poder Utilizar Intentar Recuperarla También te digo Pero va a estar Un poquito Ah bueno Que se abre La otra ¿Por qué? Porque quiere Vale Está pulsando Todo por trenes Bueno Esa Ese muerto Tengo uno En la ventana Tengo uno En la ventana Me voy a poner En el site Hay que ver Cuidado Porque puede Venir por blanca Copi Copi Me Se voy a romperlo Ojo Porque puede Venir por blanca Vale Tenemos una persona En el ojo Ojo Porque ese Puede rotar Vamos 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 Tachanka Demostrando Quien vale Papá Vamos Si señor Bien jugado Me gusta Bien eh Me gusta eh Sinceramente Buena Aniliación Buena 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 Ya que estamos Con Rusia Pues sinceramente Vamos a seguir Con Rusia Vamos a seguir Con el hermano Paterno De Tachanka Esto me lo acabo De inventar Por cierto Así que eso Vamos a darle caña Vamos a ver Que podemos hacer En este caso Llevamos Fuce Yo sinceramente Confío Plenamente Que estén En cocina Para ir Para arriba Y meterles Fuce Por donde a mi Ya sabéis Me gusta Me gusta Yo sinceramente Confío en que estén En cocina Así que Ojo con eso También Si no están en cocina Están arriba Como siempre Pero bueno Yo sinceramente Confío en que estén En cocina Así que Vamos a ver Vamos a ver Aunque Es bastante complicado También te digo Pues no Están arriba Efectivamente Ah no A ver Ojo con eso Ah no No Vale Vale Es que eso Simple está abierto Esto No lo sabía No lo sabía Sinceramente Vale Pues Están arriba Bien Me gusta Están arriba Pues Toca ir por piano Toca ir Toca ir por Por nueva hatch Ir pulseándole Poco a poco Esto nos han reforzado Hay que darse prisa Y bastante Nice Vamos a ver Que podemos hacer Yo como digo Voy a pulsear piano Formadores Nueva hatch Todo eso ¿No? Así que Bastante Nice ¿No? El pavo Este no me rompe El drone Voy a intentar Esconderlo Todo lo que pueda Vale Bien Escondemos el drone No lo voy a decir Aquí no ¿Eh? Papá ¿Has visto? Ah 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 Eh Como lo ha visto Como lo escondo Papá Soy Jesús En verdad Literalmente soy Jesús Vale Este valquirio Va a venir por aquí No 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 Perfecto Vale Nice Vale Le sledge Ya Ah Ah Ha roto la trampilla Eso se trata muy bien No ha reforzado a piano Ok Go piano sledge Go Vale Me ha roto el maestro Te cubro Ok Vale Subimos Roja Y Le miramos un poquito A este sledge Piano is clear Is clear Sledge Ok Androning 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 Ok Is clear Be careful Valkyrie Has roto ya la esta ¿No? Si Buena Vale No tenemos abajo Eso Oh god ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto lo tengo ahí? No Solo queda un atacante vivo No No Mala suerte bro No sabía que estaba ahí tan pegado de Freezer ¿Sabes? La tenía en ráfaga Tú El arma de Fuce Tío La tenía en ráfaga No sé por qué la tenía en ráfaga Tío Fuck Bueno pues nada Van a ir a cocina Me voy a seguir poniendo A Fuce Y nada Vamos a ver ¿Qué tal Lechko? Vale Están abajo Amigos y amigas Es nuestra hora de Fucear Es nuestra hora de demostrar Quien manda aquí Papá está en la casa Así que Vamos a hacerlo bien Vamos a darle caña Vamos a ver qué tal Vamos a dronear la pared Fuck Perfecto Muy bien Vale Tengo yo ya un dron aquí en trenes Así que para asegurarme Que no hay nadie Vale De momento no veo a nadie en trenes Así que voy a ir ya Del tirón Sin penchármelo Al lío Así que eso Bueno Primer Fuce Va a estar aquí puesto Vale Primer Fuce ahí puesto Segundo Fuce Aquí puesto Mala Bien Me gusta Vale Y tengo Vale No One here One Ok nice Ok ok Buah Menos mal que me ha remado Menos mal que me ha matado justo Vale De tono Vale pues F Efecto 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 Fuck En serio Vale Vale Valeu Vá Mira ¡Ah, tengo uno más! ¡Es cierto! ¡Ah, tengo uno más! ¡Fuck! ¡Tío! Siempre me quedo uno versus uno Y no me la consigo hacer, bro ¡Qué mala suerte, tío! ¡De verdad! ¡No me la consigo hacer, tío! ¡Joder! Yo creo que Me tenía que haber ido a plantar o algo, bro ¡Fuck! ¡Qué mala suerte, tío! Chavales Se nos complica esto, ¿eh? No habréis visto la anterior ronda porque, sinceramente Pues me he puesto a fuce y me he cargado A dos personas, creo que han sido a una, no sé Y la verdad es que mi equipo ha muerto Muy rápido y, sinceramente Estamos tirando las rondas en ataque Como si fuesen palomitas Literalmente, las estamos tirando Muy fuertemente, además Así que, sobremos a ver Qué podemos hacer en esta ronda de ataque Si la ganamos, pues tenemos La partida Realmente para nuestro lado, porque en Defensa es cuando más, pues sabemos Jugar, por así decirlo, pero en ataques Sinceramente, pues no Llegamos a meter el punto final ese Que nos falta, ¿no? Así que, lo he dicho ahora Así que han reforzado 3 versus 5 Está súper complicado esto, sinceramente A ver cómo lo hacemos nosotros ahora 2 versus 5 Buah, no sé, bro No sé, bro No sé cómo ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Qué? ¿Qué es pushing Víctor Playtime? Ahí, van a pushear No me pushe, bro Te van a ir por abajo, ¿sabes, no? Que encima no pushean No, 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 no Vaya, te la, bro Mano Mala 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 Ok, go white Go white Han dejado caer el desactivador Solo queda un agente del equipo aliado Bien, ha localizado una bomba Se complica esto, bro Se complica esto, bro No hay manera No hay manera de ganar o perder esto, bro No hay manera Perdón, no hay manera de ganar esto Una ronda en ataque No hay manera de ganarla, tío Se nos complica esto mucho, bro Se nos complica esto mucho Sinceramente Voy a ponerme en Tachanka Pero porque Es el vídeo de Tachanka, ¿no? Pero Se complica esto mucho Se complica mucho No sé qué hace mi equipo No sé cómo ataca mi equipo La verdad No sé, tío No sé Es que fíjate Un 3-0, un 4-3, bro Es que estas partidas son las que duelen Realmente, ¿sabes? Estas partidas son las que duelen, bro Estas partidas son las que molesta perderlas, ¿sabes? Literalmente son partidas fáciles Son partidas que Que son una ronda más, bro Que literalmente es Coordinarse bien en ataque No No confiarse No Pasarse de listo Ir más juntos Jugar Más pasivo No jugar tan agresivo Y a lo mejor es lo que nos está pasando, bro No sé, tío Literalmente que estaban muriendo súper rápido No sé, bro No No sé, tío No sé, sinceramente No sé, tío Pero vamos, eso Vale He roto un poquito Bueno, no he roto nada, tío Voy a romper ahí como en la primera ronda Más que nada para ver un poquito más Realmente Vale Lo esfuerzo de esto de aquí Y nada Vamos a ver qué podemos hacer, tío 11 kills, hermano Fuck Pues nada, tío Estas partidas son las que duelen, tío ¿Lo ves? Y en defensa lo hacemos bien, bro En defensa nos salen las cosas No sé, tío No sé, no sé, no sé Es muy xd, bro No sé, tío Hay que dar cuidado con white Be careful on white Pero vamos, eso ¿Qué me estás intentando? ¿La perla está chan, cabrón? Bueno Eso es library Te ha tocado, amigo Me la pego bien Me la pego bien No te voy a mentir Y yo por buscarle me la llevé Realmente Espero que esta ronda nos la llevemos Son cuatro versus dos Fíjate, me pensaba que era uno Aparte por eso le piqué a oro Aquí ha sido fallo mío, ¿eh? Aquí ha sido muy mala mía Me pensaba que era uno Me pensaba que solo quedaba esa, ¿sabes? No me pensaba que habían dos Del equipo O sea, hizo un piano, Juan A ver, ¿sabes? Hizo un piano, Juan Nice El último está en librería Bueno, me he jugado Nice Pues vamos a poner ataque Sinceramente Mira, me voy a poner a Fuce Porque es el vídeo, bro Pero Es que en ataque No hacemos nada Literalmente, tío Me voy a poner a Fuce Y que sea lo que Dios quiera Realmente Pero bueno Vamos a ver qué tal Vale, estoy abajo, chavales Podríamos hacer lo de antes Pero lo que pasa es que Si mi equipo muere rápido Realmente nosotros arriba No hacemos nada Yo me voy a ir Trenes Pero vamos Si mi equipo No ayuda en ese sentido Se puede llegar a complicar bastante ¿No? Vale Creo que tengo uno aquí arriba conmigo Vale Perfecto Ah Sí, creo que sí Sí, tenemos a uno, creo Es que lo es Empezamos a morir, bro Y pasa lo que pasa ¿Sabes? Vale Entrena Aquí no hay nadie Ok, es clear The sledge You can go Microfru Perú Mira ¡Gracias! Soван Ok Pongo uno más aquí Me ha subido uno, ¿no? Pues se complicó Pues nada, chavales, se complicó Dos percho, dos, bueno No sé, se complicó No hay más Se complicó la ronda No sé, tío, no sé No sé, no sé Pero vamos Se la pueden hacer, ¿eh? Se la pueden hacer, las cosas como son Pero... Está complicado Sinceramente Vale, ¿cuántas...? No, tienes un X-Car, yo nada más Fuck No sé, lo tienen complicado Lo tienen complicado Buen dron este, ¿eh? Uf, buen dron, buen dron Buen dron, tío Me ha gustado este dron ¿Ese estilo de Erivana? Ok Un spot No, sí, yo Es no, sí, yo El nomad Pero avánzale tú, nomad Avánzale tú Que no te está mirando Pero... Nada Lo estás viendo Lo has visto Se complicó Se complicó, chavales Solamente voy a decir eso Se complicó De un 3-0 a un 5-4 Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabes que un like, una suscripción Se agradece mucho Hemos intentado hacer lo máximo que hemos podido Con los lusos Con Tachaca Con Fuce En este caso Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós